¡Soy yo! ¡Me pinde la utilita! Ya, Navila, ya está bueno. Tienes una obsesión con los pintalabios. ¡Hola, pequeños! Yo soy Andi Lario y tú... ¡Navila! ¡Venarina y unicornio! ¡Viva! ¡Navila la escuincla! ¡Gracias, Navila, por invitarme a tu canal! ¡Te amo, gorda! Mira, ¿qué crees que vamos a hacer para el video de hoy? ¡Te voy a dar una pista! ¡Es slime pegajoso! ¡Ay, sí! ¡Slime pegajoso! Pero con esto, ¿qué es eso? Mira. ¡Arena! ¡Arena kinética! Esto se lo regalé a mi querida Navila la escuincla. Y por eso vamos a hacer hoy ese slime con arena kinética que brilla en la oscuridad. Míralo ahí donde lo dice. ¡Wow! Así que vamos a empezar. ¡Empezar y empezar! ¡Wow! Miren, esta arena kinética dice que es de National Geographic. ¡Wow! Y trae unos cubitos. Navila, mira, como para hacer castillos de arena. ¡Wow! ¿Y vamos a sacarle los cubitos de arena? Sí. Y adelante. ¿Qué más hay? Muy bien, ábralo, Navila. Corre, que yo sé que tú no lo has visto. Vamos. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. ¡Verdad! Mira. Trae una caja. ¡Wow! Esto no es parte de eso, pero miren qué bonito. ¡Mira! ¡Qué bonito! Vamos a usar este que ya está destapado. Vamos a poner la arena kinabila. Muy bien, haz un castillo porque recuerda que vamos a hacer slime y mezclarlo con esa arena. A ver qué tal. ¡Miren! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Qué estás viendo? ¡Qué hermoso! Te quedó perfecto. Ok, yo creo que Navila ya no está interesada en hacer slime. ¡Oh, no! ¡Wow! Esta arena es suavecita. Me encanta. Es así como que... ¡Oh! Bien relajante tocarla. ¡Wow! Muy bien, Navila. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el slime. ¿Qué te parece? Sí, porque si te dejamos aquí, todas las figuras las vas a querer hacer. Creo que ya, amigos. Este video se ha cancelado. Solamente va a ser un video de cómo hacer pastillos de arena kinética. Bueno, yo creo que lo mejor sería yo ir haciendo el slime, ¿verdad? ¿Tú me permites hacer el slime o tú quieres hacer slime? Tú. ¿Yo? ¿Tú no quieres hacer slime? Sí, yo sí. Ah, ok, pues vamos a hacer slime. Mira, aquí tenemos un envase y mira qué pegamento transparente vamos a usar. Este. ¡Wow! Es pegamento para hacer slime específicamente. Es muy suavecita. Mira, Navila. Toma, pon el pegamento, corre. La tierra llamando a Navila. Navila, ¿tú sabes qué sería bien increíble? Hacer slime primero y después ponerle arenas de castillo arriba. Creo que lo último que debí enseñarle a Navila fue la arena kinética. Ok, Navila, ya se decidió poner el pegamento. Muy bien. Yo creo que ya porque no hay mucha arena. Dímelo. Yo voy a construir un castillo. Antes de construir un castillo tenemos que terminar de hacer el slime. Tenemos ya, miren, el pegamento transparente que no se ve pero está ahí. ¿Verdad que sí, Navila? Sí. Mira, Navila, aquí hay unos brillitos para ponérselo. ¿Quieres ponérselo? Sí. Elige uno. Toma, corre. Mira, hay muchos. Hay plateados. Están estos también. ¿Cuál quieres ponerle? Navila. ¿Qué color elegiste de acá? Rosa, rosa. Rosa, muy bien. Este, mi amor, mira. ¿Eh? Sí. Pues mira, ponte aquí porque tienes un desastre de arena ya. Oh, no. En todas partes. Esto parece como polvo de los ojos. Póselo todo ahí, mija, que yo sé que te voy a poner todo. Qué chulo, qué lindo se ve. Ahora, a mezclar. A mezclar, a mezclar. Mézclalo ahí. Está tomando un color hermosísimo. Mira, parece como helado, pero no se come, ¿verdad que no? No. No se come, amiguitos. Muy bien. Me encanta. ¿Qué les falta? Más brillos. No. Se hundió la cuchara. No hay slime sin cuchara adentro. Mira, vamos a ponerle un poco de activador. Oh, no. Ay, más. Ella no bromeaba cuando decía que... Más brillito. Dios mío, pero ¿qué le pasa a mi cabello, amiguitos? Díganmelo en los comentarios. ¿Será que estamos en Halloween? Muy bien, mira, yo te le voy a poner el activador. Ups. No sé si le puse demasiado. Lo voy a mover con el dedo. Mira, Natila. Se está haciendo ya el slime. Mira, parece moco. Muy veracoso y mocoso. Se parecen como mis mocos. Ay, amigos, creo que dañé el slime de Natila. ¿Lo dañaste? Creo que lo dañé. Le puse demasiado en ti, mamón. Miren. ¡Wow! Vamos a poner un poquito más de activador porque en verdad no lo maté. ¡Ah! Ahora sí. Amiguitos. Navi le entró la otra mano, Katrin, ya. Oh, Dios mío. Se me había olvidado lo difícil que era hacer slime con... Conmigo. ¡Ah! Mi amor. Me encanta hacer slime contigo. Pero es que esto es lo complicado. Está. Está como duro, pero pegajoso. No entiendo qué fue lo que hicimos, Navila. ¿Qué hicimos mal para merecer esto? Yo creo que hay que seguirlo amasando a mano hasta que deje de estar pegajosito. Creo que ese es el truco. Como una pizza. Vamos a hacer una pizza, ¿sí? Sí. Una masa de pizza, miren. Oh, sí. Somos dos panaderas. Los panaderos hacen pizza también. Somos dos pizeras. Sí. Sí. Somos dos pizeras. Toma una masa de pizza tú o una masa de pizza yo. Vamos a amasar. Ta, ta, ta. Oh, sole mía. Oh, soledad. Vamos. Amasalo muy bien. Oh, oh, oh. Oh, oh, uh. Vamos, tienes que aplastarlo así como si fueran arepas. No, pizza. Ah, pizza. O arepas de mis amigos venezolanos. Bien. Somos dos panaderas ganándonos la vida haciendo pizza. Pizeras, la vamos a amasar. Mira tú, porque se está quitando, ya no está tan pegajosito. Esa es la clave, amiguitos. Le acabamos de dar un gran secreto de la vida. Mira, hice un gran gusano. Guau, pero es un gusano adorable porque es rosa. Esta voy a comerlo. Miam, 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 miam. ¿Qué comen los gusanos? Comen, comen insectos. Guau. Eres una niña muy inteligente. Yo iba a decir que comen basura. No, comen insectos. Se comen insectos. ¿Quién te enseñó eso? Que los gusanos comen insectos. Tu mamita. No, 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 no. Juega mamá eña. No creo que mamá eña sepa eso. Yo le tindumiera los gusanitos. Y vamos a hacer una redonda. ¿Qué? Una redonda pizza. Ah, una pizza redonda. Lo hice yo solita. Guau, enséñale a los amigos tu pizza, amor. Guau. ¿Y sabes qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle a nuestro slime encantador. Mira, ¿qué le quieres poner al slime ahora? Arena. ¿Qué? No. ¡Arena kinética! ¡Uh! ¡Qué brillo los cuidad! Sí. Navila, vas a poner el slime aquí dentro y vas a mezclarlo todo. ¿Ok? Vamos, niña. ¡Guau! Así muy bien que se coma toda la harina. Miren qué combinación de color más hermosa. El rosa con el verde. Chicos. Ya está, rena. No se comen. No, no se comen. Me encanta como amasas tu slime. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Aquí no se lo va a tragar! Se lo ha tragado todo. Y tú sabes que es lo mejor de todo, Navila, que brille en la oscuridad. O sea que tenemos que esperar esta noche para verlo brillar. ¡Guau! ¡Oh! Brilla en la oscuridad. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Oh! Está bien suavecito. Está bien suavecito. Ahora se puede hacer castillo de slime con arena kinética. Vamos a ver. Nuestra experta Navila del Escuincla está descubriendo si se hace. Vamos a ver. Sácalo. ¡Wow! Quedó más o menos. ¡Mira un castillo! Y voy a hacer cuatro castillitos. Y dos pirámides. Una pirámide. Muy bien. ¿Quién te dijo que es una pirámide? De las momias. ¡Tú sabes demasiado! Pequeños, yo quiero que ustedes vean el desastre que Navila del Escuincla y yo tenemos aquí. Si la mamá dominicana nos ve, estamos castigadas. ¡Ay! El mío se ve muy bonito. ¡Wow! Creo que no fue buena idea mezclar slime con arena kinética porque la arena está por todos lados. ¡Salud! Dígale salud a Navila en los comentarios. ¡Like! ¡Wow! ¡Enséñale a lo pequeño! ¡Miren! ¡Miren! ¡Wow! Bueno, pequeños, nos vamos a despedir. Muchas gracias por ver este video. Ya saben, denle like, suscríbanse a este canal de Navila del Escuincla. ¡Bye! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!